¡Chau! ¡Wala, chunita, carajo! ¡Guate, mancha! ¡Mulianiat! ¡Esa! ¡Para, emillas! ¡Para! ¡Bascua, fiestita! ¡Takeri Conch! Encanto Producciones Seguimos adelante Gustavo Mundo Corre ¡Esa! ¡Para! ¡Cantanita! ¡Au a tu negación! ¡Ey que hay un yueltad! ¡Au a tu negación! ¡Ey que hay un yueltad! ¡E perfecto no hay por! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!